Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox, pero antes de nada si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen tantas notificaciones al canal. Ya sabes que puedes dejarle un like y un comentario diciéndome que te ha parecido este video y unirte a mi grupo de Roblox que ahora tienes en la descripción junto a las dos camisetas oficiales del canal. Una la encontramos en color rosa y otra la encontramos en color amarillo. Aparte de eso, puedes suscribirte a mi canal de Tokalive que dentro de nada voy a empezar a subir contenido por este canal que tengo muchísimas ganas. Y antes de enseñaros todo lo nuevo que han añadido en la nueva actualización, tengo que deciros que me he resfriado. ¿Cómo os lo comento? Pues ya sabéis que ha habido este cambio de tiempo así radical que nadie se lo esperaba, pues yo voy siempre en manga corta y pues me he resfriado. No ha habido manera de poder evitar este resfriado, por eso si me encontráis que tengo la voz un poquito extraña, no sé si se apreciará el video o no. Es por eso básicamente porque estoy resfriado. Una vez comentado esto, vamos al grano. Y es que han añadido nueva actualización de Miraculous Roleplay al juego. Y es que tengo muchísimas pero muchísimas ganas de mostraros todo lo nuevo que han añadido porque tengo entendido que han habido bastantes cosas. Y no sé si aparte de todo esto que sale en pantalla haya más, pero no hay ningún problema porque yo me pongo a mirarlo, me pongo a observarlo. Y sin problema intento buscar todo lo nuevo que han añadido. Vamos a ver qué es lo que pone en esta lista. Para empezar pone nuevas alas y agregó el vestuario de la escuela. Necesito ir a ver ya de ya el vestuario de la escuela porque tenía muchísimas ganas de que por fin añadieran más alitas a la escuela. Porque me parecía que estaba así un poquito sosa y creo que teníamos que conseguir tener un poquitín más de cosas. Aparte de eso, han añadido a Aquacat en principio y sus superpoderes se agregaron al juego. Tengo muchísimas ganas de probar a Aquacat y sus poderes a ver si por fin con las poquitas monedas que tengo, porque tengo muy pocas monedas, podemos conseguir mostraros un poquito todo lo nuevo que han añadido. Y por último han añadido a Frozen y sus superpoderes que ya están en el juego. Que no sé cómo vamos a poder conseguir a Frozen. No sé si lo tenemos por aquí. No, efectivamente no tenemos a Frozen, pero no sé si lo han añadido en algún pack que podamos tenerlo ya desbloqueado. Así que todo esto os los voy a mostrar ahora. Para empezar vamos a mirar si tenemos a Aquacat por aquí desbloqueado. Tenemos a Cosmobac, Astrocat, Lady Ace, Icecat, Aquabac y Aquacat. Lo tenemos por aquí, chicos. Mirad, me gusta muchísimo la skin. Tengo que decir que de este pack de Power Up me han gustado muchísimo ambas skins. Es decir, tanto la de Cat Noir como la de Ladybug. Creo que son súper chulas, súper realistas y la verdad que me gustan muchísimo. Vamos a ver cuáles son los nuevos superpoderes. Ahí aquí no es, perdón. Vamos a ver cuáles son los superpoderes que han añadido. Y encontramos uno, Aquablast. Vamos a comprarlo y vamos a probar cómo es este superpoder. A ver, vale, tenemos que darle a la V, chicos. Le damos a la V en 3, 2, 1... ¡Wow! ¡Oh! La animación, chicos. Mirad qué chula, suelta un poder de agua. Oye, esto me gusta muchísimo, de verdad. Siempre me gusta que me sorprendan y me sorprenden muchísimo ver cómo los nuevos superpoderes que añaden tienen este tipo de animaciones. Como podemos observar ahora con el agua y podemos observar otras cosas que pueden estar súper chulas. Porque yo la verdad que estoy súper enamorado. Aparte de esto, voy a mirar dónde encontramos a lo que viene siendo a Frozen. Si lo tenemos desbloqueado. No lo tenemos desbloqueado. Tampoco tenemos desbloqueado a Phillip. Y tampoco tenemos a PartyCrasher. Tengo entendido que PartyCrasher y Phillip han estado saliendo durante la tienda y demás con las nuevas actualizaciones que han ido añadiendo. Y ahora mismo no sé cómo vamos a poder desbloquearlo porque tengo muchísimas ganas de desbloquearlos. Pero creo que llegó un pelín tarde pero no he podido grabar esa actualización antes. Así que no sé cómo me lo voy a hacer. Lo único positivo que encuentro es que sí que es verdad que podemos comprar a PartyCrasher. Porque observando me he dado cuenta que lo tenemos aquí en la tienda. Así que lo que voy a hacer va a ser ir a comprarlo. Con que coste tiene 20.000. Nos hemos quedado con 486.000 monedas. Madre mía, madre mía. A ver, voy a poner hasta aquí a PartyCrasher. ¡Oh, qué chulo! Tenemos por aquí a PartyCrasher. Y no sé si tenemos poderes pero no... Ay, porque siempre me equivoco. Tenemos poderes aquí, Disco Crash. ¡Ah, mira! ¡Lo compramos! ¡Oh! ¡Mira, pues al final hemos tenido suerte de comprarlo! No sé cuándo lo compramos pero bueno, a ver con la V. ¡Oh! Es verdad, puede ser que este poder ya lo probáramos. Puede ser que ya lo probáramos pero no tuviéramos la skin. ¡Qué chulada! ¡Wow, wow, wow, wow! Está súper guay. ¡Estoy súper chulo! La pena, chicos, es que no sé cómo voy a poder conseguir a Frozer. Así que más o menos, si sabéis cómo podemos conseguirlo. Me encantaría que por los comentarios me lo dijerais. Pero efectivamente ha sido añadido el juego porque encontramos aquí el poder de Frozer de Icecrack. Así que no sé bien bien y si nos venimos por aquí lo encontramos aquí para desbloquear. Pero no sé cómo desbloquearlo. Es una pena porque siempre me gusta enseñaroslo todo en el mismo vídeo para que no esté todo muy dividido. Pero bueno, vamos a ver dónde encontramos la zona del vestuario que han añadido en la nueva escuela. Bueno, no es la nueva escuela. Han añadido los nuevos vestuarios en la escuela. Por lo que veo tenemos dos puertas y no sé si es por el de chicos y chicas o por qué es. A ver, efectivamente tenemos aquí el de chicas y tenemos aquí el de chicos. Vale, ambos están conectados y podemos entrar por cualquier puerta porque ambos nos llevan al mismo sitio. Así que por ese caso, perfecto. Encontramos por aquí los de chicos que podemos dar aquí para poder beber agüita. Tenemos por aquí todos, todos, todas las cositas como las taquillas y demás. Y en la parte de las chicas también encontramos lo mismo. No sé si estas puertas nos llevan a algún lado. No tiene por qué. Porque lo estoy probando y no nos llevan a ningún lado. Así que de momento eso sería todo lo nuevo que han añadido. La verdad que me da bastante pena no poder desbloquear a Frozen y no sé cómo desbloquearlo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Es que no, no sé bien bien cómo lo podemos conseguir. Yo tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de enseñaroslo. ¿Cómo lo podemos hacer? Es que no sé bien bien. No sé si es que no ha llegado 100% aún al juego. Y es que de momento no hay manera de desbloquearlo. Pero me encantaría desbloquearlo porque me parece que es un personaje súper guay. Y tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de mostraroslo. Porque ya sabéis que a mí siempre me gusta mostraros todo lo nuevo que añaden en un mismo vídeo. Pero bueno, ya veis, tenemos estos en la tienda semanal. Tenemos a... Uh, get coins, get coins. Bueno, pues esa es la tienda semanal para quien le interese comprar cualquiera de las skins que hay ahora mismo disponibles en el juego. Y yo por desgracia me voy a tener que despedir ya porque no tenemos, ¿cómo decirlo? Pues no tengo la skin que os quería enseñar. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este vídeo. Recordad suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Recordad suscribiros a mi canal de Tokalive que también lo tenéis en la descripción. Y aparte de eso, me podéis seguir por todas mis redes sociales. También tenéis tanto mi TikTok, Twitter, Instagram, todo lo que queráis. Tenéis también mi perfil de Roblox para que vayáis a seguirme que estamos a nada de los 10.000 seguidores en Roblox. Y aparte tenéis mi grupo de Roblox que también podéis pasar a suscribiros. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo. Un besazo súper grande y hasta la próxima. ¡Chao-chi!